Ya no intentas pensar en algo más Ya las palabras no van a importar Solo se ríen con mí Todavía no lo puedo creer No intento poder comprender Un sueño debe de ser Is it true? Is it true? Yo, yo, tan perfecto que me da pa' vos I'm true, I'm true Yo, yo, yo Para siempre Te quedarás por siempre Dime si lo prometes Si te vas no será igual No te perderás En el momento Detendremos el tiempo Más que en este momento Más que en este momento Que no podré aceptar Si tú no estás A más, a más, a más Por la planeta Si tú no estás Con tus alas Me hablarás Thank you, por la planeta Si tú no estás Peor hazter Con tus alas Me hablarás A ver, ahora ¿Cómo será? No, voy a hacer pausa.